¡Aplausos! Tiene que cargar hasta con la suegra, hermano. Que si una suegra es intensa de su estado natural, imagínese la embutida en una camioneta con un perro encima y con dos maletas tallándole la espalda, hermano. Eso es una bomba de tiempo. Y uno la suegra, ¿para dónde se la lleva? Pues para un zoológico, porque ella entre fiera se entiende. No, mentira, no, no. No, pero de verdad, empieza todo el estrés desde la listada de la maleta. Porque la mujer de uno, mire, la esposa de uno, echa tantas cosas en la maleta que eso, donde se mete un apartamentero, uno encuentra que robarse, ¿verdad? Por Dios, de verdad. Esos son cinco maletas con solo cosas de ellas, ¿sí o no? Echa tres vestidos de baño, dos trajes de noche, laca para el pelo, maquillaje. Mejor dicho, es que parezca que fuera a concursar en el reinado nacional del bambuco, hermano. Eso de verdad, echa absolutamente de todo. Y a uno de hombre, ¿qué le echan? Una cosita chiquitica de maletica, donde apenas le echan a uno los calzoncillos, ¿sí o no? Y es la maleta que uno cuida, porque donde uno la descuida, le agarran los calzoncillos para matar los moscos. O le agarran los calzoncillos para limpiar lo que regó el bebé. O le agarran los calzoncillos, ¿para qué? Para secar el perro. Mujeres, la ropa de uno no es de diseñador, pero tampoco la agarren de limpión, por favor. O sea, que es lo que sucede, ¿verdad? Ahora, la otra cosa que sucede es que lo ponen a uno a madrugar. Eso es lo mamón. Si uno va a descansar, ¿por qué lo tienen que madrugar? El papá de uno empieza desde las tres de la mañana. Bueno, nos fuimos de paseo. Bueno, esos que se levantaron. ¿Qué hubo? Rápido. A ver, vamos saliendo a todo el mundo porque hay que arreglar las maletas, porque hay que meterlas en el carro, porque hay que darle comida a los niños, que eso es el desperdicio más grande que hay en el mundo. Si uno va por tierra, ¿para qué le da desayuno a los niños y los chinos? Siempre se marean. ¿En serio, verdad? Llévelos sin desayuno. Es más barata una pastilla para la gastritis que lavar la camioneta. ¿En serio, verdad? Eso es seguro, de verdad. Pero uno arranca y envía al papá. Y uno, bueno, cada quien se responsabiliza de sus cosas, por favor. No quiero, rápido, a ver, ¿el que se fue? Se fue. No, ¿el que se quedó? Se quedó. Ah, ese sí es mejor. Y entonces uno llega y dice, bueno, voy bajando a calentar el carro, allá los espero. Y donde uno no baja ese manco y apito, pipi, 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 ¿qué hubo? Pipi, nos fuimos, pipi. Hijo de madre, cuando está todo listo, a él se le quedó alguna vaina y el papá de uno es el que se baja y quién le dice algo, ¿sí o no? Luego el man llega y se sube y arranca uno en el carro, hermano. Ahí no. Ahí viene el problema más berraco. Porque cuando uno lleva como una hora y media de camino, la mamá de uno hace... Y el papá dice, ¿qué pasó? Dijo, mi hijo, ¿usted se dio cuenta si yo desconecté la plancha? Ay, papá, hermano. Tengo que empezar a llamar a un vecino a ver quién tiene las llaves para que miren a ver si fue que se la plancha o no. Y entonces va uno ahí y uno entonces... Y como uno lleva a la suegra, la suegra es la que empieza. Espacio. Mire, espacio, es mejor llegar tarde, pero llegar bien. Despacio, por favor. Hermano, uno dos horas para pasar una hija de madre mula o dos mulas porque en línea continua no se puede pasar. Cuando uno pasa las mulas, ¿qué dice la suegra? Tengo sed. Apenas pueda parar, pare. Uno, suegridita, por favor, aguántese un ratico. ¿Vio? ¿Para qué me trajeron por aquí? Yo en mi casa oro mi nevera y como tomo gaseosa toda la que quiera. Y nadie me dice nada, pero yo, según eso estoy estorbo aquí. Un momentico, pero por favor. Bueno, no, no hay problema. Si no me quieren dar nada de tomar, y es que no les estoy pidiendo regalada porque yo lo voy a comprar. Yo tengo que comprar la gaseosa. Uno con tal de no aguantarse ese sonsonete, uno frena en una caseta. Uno se baja y dice, rápido, rápido. Una gaseosa, nadie se baja, nadie se baja. Una gaseosa bien fría y uno paga y no tiene más sencillo. No, no tengo. Si no, hágame un favor. Vaya a mirar dónde le cambian ese billete. Y uno ve pasar las mulas que uno pasó con lagar y baja otra vez, hermano. Y hijo de madre, otra vez toca volver a pasar. Y hijo de madre, mulas. Y uno vuelve y se arranca y uno arranca otra vez y uno llega a donde las mulas. Y uno pasa las tres mulas después como de hora y media. Y qué dice la suegra? Tengo chichi. Ay, papá. Suegrita, por favor, aguante. Pero cómo se le ocurre, pero pa' qué me dieron gaseosa. Yo nunca tomo gaseosa. Y ustedes se pusieron a darme gaseosa. Y claro, a mí la gaseosa me da chichi. O sea, ¿qué quieren que haga? Por Dios, de verdad. Usted verá, el carro es suyo. Usted es el que va a lavar el carro, pero yo no voy a perder la vejiga porque a mí no me paren a hacer chichi. Uno termina parando por fin, Dios mío. Eso es así. Hermano, y uno llega al paseo y se han fijado una cosa. Uno va a un paseo, ¿a qué? A descansar. ¿Y se han notado que uno siempre llega más mamado de lo que se va? Uno sale a descansar y llega más cansado. Mire nomás en San Andrés los que están llegando a San Andrés. Usted lo ve. Foto, foto. Y todo el mundo feliz. Mire, los que ya van saliendo para Bogotá, no, man, están así, mamados. Todavía están borrachos. Y saber que al otro día uno tiene que madrugar a trabajar, ¿sí o no? Uno todo quemado, el tonado. Y si uno es por aquí de tierra fría, así como un camarón, uno, no, no, no me toque, no me toque, pasito, pasito. Que uno no puede. Y eso es espectacular. Y cuando uno se va a devolver del paseo, ¿quién es el que talla otra vez? El papá. Bueno, nos fuimos rápido. A mí no me va a coger el plan retorno y como cuatro horas para entrar a Bogotá. A ver, cada uno se responsabiliza de sus cosas. De una vez les voy diciendo, a ver, yo me voy a encargar del niño. Usted, Jorge, ¿qué hubo? Que no se le quede el cargador del celular. A ver, ya revisaron debajo de la cama, ya revisaron debajo de la cama. Que no se le queden los tenis. A ver, Marta. Y el hombre, papá, ¿usted por qué no ayuda? No, porque yo estoy cuidando al niño. Yo me responsabilizo del niño. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hubo con usted? Que hubo, vayan subiendo las cosas. Miren la hora que es. Nos va a tocar indicar el Otila, mira, Purín. Yo me estoy encargando del niño. A ver, ¿se subieron? No, no, se subieron. Mire, lo que se quedó. Se quedó. Y yo no me voy a poner a devolverme. Ahoritica que toca devolverse lo que se perdió, se perdió. Así que vamos arrancando. Yo me responsabilizo del niño y cada uno de su maleta y listo. Así que vamos y arranca uno. Cuando ese man sí vio lo que yo les dije. Pues madre, siempre es la misma vaina. Pero es que ustedes, ¿por qué no pueden ser organizados? Vea, ahí nos toca devolvernos. Pero ¿por qué no vamos a devolver, papá? Porque se me quedó el niño. Bueno, muchas gracias.